Vamos a avanzar con la última música, le vamos a cantar a nosotros, avanzamos. ¡Alegre la mañana! ¡Alegre la mañana que nos habla de ti! ¡Alegre la mañana! 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 Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Misericordia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amaran un gran Señor. A las personas que no han tomado algún café o un té, lo que la familia les ofrece. Acá están en una mesita, si no pasan por ahí, pues ahí se van a quedar. A ver, los que no tienen café, pasen por él, ándenle, para que tengan que hacer de la chis. Ándenle. Todos los que no tienen, ándenle. Si no, no nos vamos a ir de aquí hasta que no lo agarren. Ándenle, acérquense. Ándenle. No nos vamos a ir hasta que agarren. A ver, si no tienen qué hacer, ándenle. A ver, los de hasta allá atrás. Vengan, ándenle. Ya no saques, hija, yo creo que quiero es acabar. Si no, cuando vayan a su calle, que les voy a decir que no agarren. Pues, ¿qué es eso? Ándenle. Los hombres, si les están ofreciendo. Dice, si no son buenos para comer, menos van a ser para dar. Trae aquí unos, señorita. Trae en la bandejita. En la bandejita. Sí, en la bandejita. Mérate, pues. Ay, que eso es tuyo. Ay, que eso es tuyo. A ver, doña Ofe. Tráiganme unos para acá, ándenle. Pues sí. No, 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 no. No, no vamos a acabar. A tres pastorcillos la madre de Dios le muestra el camino de la redención. Amén. Amén. Gracias por ver el video.